Como ustedes sabrán, la agricultura familiar tiene esta característica importante de la producción de alimentos de proximidad para todos los argentinos. A partir de ahí, de la presencia de esta pandemia, la agricultura familiar pasa a ser un actor esencial, por lo cual queda liberada, digamos, de la cuarentena con todos los cuidados correspondientes para empezar a producir y abastecer de alimentos frescos, cercanos y sobre todo a bajo precio a la comunidad para que ésta pueda levantar sus defensas y luchar todos juntos contra el COVID-19. Simultáneamente es un sector productivo que genera empleo, entonces merece ser tenido en cuenta porque va aumentando la producción. Eso implicó la necesidad de buscar un sistema de comercialización rápido. Ya la agricultura familiar que ha desarrollado la venda a través de bolsones. La verdura se lleva a un punto, llamado onodo, y rápidamente eso se distribuye en los consumidores con el mínimo riego. Muchos productores que no estaban haciendo onodos decidieron empezar a hacerlo. Hubo que organizar incluso a los consumidores, a los cuales agradecemos la paciencia. La organización de los consumidores triplicó la cantidad de bolsones y la llegada de la agricultura familiar a todos los hogares. Con otros productos, como productos de granja, huevos, pollos, miel y derivados. Esto nos llevó rápidamente al INTA, a la Universidad Nacional Trujabuneche y al SENASA a armar un protocolo para bolsones. Yo soy Luis, un productor pequeño, un productor de la agricultura familiar, de la asociación 1610 de Florencio Varela, La Capilla. Y estamos trabajando ya como hace 10 años, pero 6 años bien firme trabajando con las redes. Y medio que nos encontró esta pandemia, medio armaditos con las redes, los consumidores y nosotros los productores. Se nos hizo un poco difícil los permisos para el traslado de los bolsones, ¿no es cierto? Pero una vez que se logró los permisos y se llegó el puerta a puerta con los consumidores. Y otra parte que también se expandió diferentes nodos de consumo. Se incrementaron los bolsones porque había más consumidores que querían el puerta a puerta con esta pandemia, ¿no es cierto? Que parecía lo más higiénico, lo más seguro, ¿no? Que esté en la mesa de los consumidores. Por la trazabilidad del producto, se entiende, ¿no? Y en cuanto después se nace el INTA, lo que escribieron me parece perfecto, en los galpones de acopio, tener sus recaudos necesarios. Lo hicimos nosotros con desinfestación de los galpones, desinfestando los camiones fleteros que venían a buscar. Y después metiéndole un poco de cloro con agua a los bolsones, desinfestando los bolsones también. Y en eso sí, tomamos bastantes recaudos y nuestra salud principalmente del pequeño productor de agricultura familiar. Muchas de las cosechas no han sido levantadas o no hubieran sido levantadas si no hubiéramos implementado este sistema de venta de los bolsones. Esto ha facilitado un esquema de comercialización que ha cortado la cadena de venta y ha generado un beneficio directo a precio justo a las familias de productoras y productores. Nosotros en Mendoza tenemos el segundo cinturón verde del país, por lo tanto es una gran preocupación de legisladores, legisladoras, del sector productivo, preservar este cinturón verde, preservar las características de la agricultura familiar por el impacto que tiene a nivel local y en el país en la mesa de los magosinos y de todos los argentinos y argentinas. Por lo tanto, constituye un desafío empezar a pensar en los procesos de transición agroecológica, mercados de proximidad, para generar las garantías comerciales y productivas para poder generar estos mercados de manera sostenida. Sostener estos procesos socio-organizativos constituye hoy un gran desafío en clave de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de todos y todas. Este protocolo tiene una potencialidad. Nos permitiría abrir más nodos o transformar las ferias en virtuales y podría quedarse más allá de la pandemia. Entonces podría volver a resignificarse el don de la agricultura familiar, que solucionó los problemas en la emergencia y vino para quedarse como siempre, como el actor que genera alimentos sanos, de proximidad, frescos y sin cotividad.